Lo que para mí en Inazulina lo caracteriza en una banda gótica muy personal, que es lo que estamos hablando porque también hay muchas ramificaciones en el gótico, es el sentido de la lírica, o sea, más que lo musical, por decirlo, una banda goth, desde lo musical nosotros somos una banda de rock, una banda de rock metal, con la constitución de las dos guitarras y lo que tiene una preponderancia fuertísima en lo que es la tintura musical es el teclado, porque yo compongo desde el teclado, entonces las atmósferas que vos lográs de coloratura desde un teclado es lo que automáticamente también la canción la transporta en esas atmósferas en donde le dan ese contenido gótico.